Hola amantes del padel, hoy me gustaría hacer con vosotros un pequeño taller sobre diseño de ejercicios online. Si tú tienes una idea, un yoga trap y les intercambiamos, ambos nos vamos con dos ideas. ¿Para qué? ¿A quién va dirigido momento de la sesión y de la temporada? Hazte todas estas preguntas a la hora de diseñar e implementar ejercicios. Además, modificando alguno de estos cinco parámetros, conseguirás infinidad de ellos. Espacio, tiempo de juego, comunicación, técnica y reglas. A continuación, y a modo de ejemplo, os mostraré un ejercicio para cada parámetro comentado con anterioridad. Espacio, ejercicio de cestos. El alumno ha de hacer botar la pelota antes de las mangas. Un tiempo, ejercicio de cestos. Un tabata en el que el alumno alterna bandejas y boleras. Se trabajará 10 segundos a máxima intensidad y luego se descansará 10 segundos. Comunicación, ejercicio de puntos. En cada lancet del encuentro, sobre todo tras un globo de la pareja rival, cantará el compañero la posición de los rivales. Si no se hace, siempre el punto automáticamente. Técnica, ejercicio de peloteo cooperativo entre alumnos. Solo vale golpear un plano. Reglas, ejercicio de puntos. Un puntual doble si se acaba el punto con el mejor golpe de cada jugador. Y por último, hazlo simple y ten en cuenta que estás entrenando a gente a jugar a padel. Y tú, ¿te animas a compartir algún ejercicio para cada parámetro? Déjanos aquí abajo en comentarios.